Sí, por suerte, el domingo nos desayunamos con que ya se había normalizado la situación, con que estaban atendiendo, así que seguramente era un gran problema para los chimpallenses teniendo en cuenta que la estación de servicio más cercana es Cholechuela, 50 kilómetros, ¿no? Se nos complicaba un poco a nosotros, y a pesar de que por ahí tenemos los medios como para ir a buscar el combustible necesario para el funcionamiento de toda la maquinaria, también al ciudadano común, a la gente del hospital, a la gente de los bomberos. Pero por cierto, bueno, ya está todo bien, nosotros desde el municipio, a través de la Secretaría de Gobierno, con Daniel, hemos estado trabajando muchísimo en esto, viendo de qué forma se podía normalizar la situación, muy cerca del comerciante, como lo vamos a estar con todo aquel que tenga algún problema. Puede ser que no los haya, ¿no? Pero vamos a estar cerca de ellos. Así que ya con la presentación y algunos, por ahí, contactos que hemos hecho con la gente de la AFIT y la presentación de la documentación correspondiente, estamos de nuevo con una estación de servicio en funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!